Quiero que me enseñes, porque tengo aquí... Mira, mira qué pelota. Ya la he visto. Toma ya, toma ya. Se llama fítbol. Esto se llama fítbol, ¿no? Sí. Correcto. Te voy a coger otra. Se puede hacer muchas cosas con esa pelota en casa y trabajar súper bien. Me han dicho que hay unos abdominales que son fantásticos, ¿no? A ver si no me caigo. Como vemos, la bola está súper limpia, pero tú no te preocupes, ¿eh? Vale, no me preocupo. Vale. ¿Nos sentamos? Como tú me enseñes a mí, yo me pongo a tu lado. Sí, porque hay un ejercicio que es tumbado en el suelo, pero esta vez no. A ver. Próxima, cuando me venga con ropa de porta, sí. Sí. Vale, nos sentamos. Me siento contigo. ¿Puedes? Vale, sí, nos tenemos que echar un poco hacia atrás. Nunca había visto que iba a hacer abdominales contigo. Espera, que llevo aquí un mareo. Espera, la cremallera, cállate. Cuidado, cuidado. Ya está. Es la verdad, dice el otro. Claro que es la verdad. Mira, así hiciera la de Matrix. ¿Ves? Exacto. Neo. Neo, ¿qué tienes que decir? Nada. Vale, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra zona lumbar encima de la pelota del fútbol, en el pico, ¿vale? Para estar cómodos y seguros. Las piernas bien abiertas para poder tener equilibrio. ¡Es niño! Eso es. Pero que si te cierras las piernas, te vas a caer. De un lado a otro. Entonces, ahí mantienes equilibrio. Tengo la cremallera regular, pero no te cuento. Vale. Te has fijado, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Mieres mucho por aquí? No, yo me estaba mirando a mí. A ver si que soy ya guapa. Ah, vale, vale. Yo se me voy a poner los abdominales fantásticos. Vale, las manos… Tira, te lo toca, toca, toca. ¿Qué te parece? Esto es vectoral, no es un abdominal. Ahí. Ah, es que lo domina bien. ¡Ave a usted, ave a usted! Vale. ¡Basta! Y de ahí, porque mucha gente tiene tendencia de tirar del cuello haciendo abdominales y para que no haga ese error, prefiero que las manos tengan aquí encima cruzado. Entonces, tenemos que subir y bajar. Subimos, apretamos el ombliguito, metiendo adentro la tripa. Y regresamos. Y regresamos. Subes, expulsas aire y bajas. Expulsa. Sí, señor. Coge aire. Expulsa… Ah, pues tú sí sabes, ¿eh? Apreta… Pero espérate, no te muevas, no te muevas. Hay mucho más. Alejo, ven, ven, Alejo. Hay que hinchar, no hay una pelota. Ven, ven. Ven, hombre, ven. No se vaya. Alejo, ven. Ven, Alejo. Un aplauso para Alejo, por favor. Claro. Ya que estamos. ¡Posa guapa! Alejo, siéntate, siéntate. No, tú conmigo, Alejo. Que quiero ver… No digas nada, tú no puedes hablar, Alejo. Pero como te da clases, ¿eh? Vamos a ver tus clases por dónde van, Alejo. A ver. Las mismas que las mías, si tú quieres. Venga, no, otras. Otras, otras. Más difíciles. Venga, va, Alejo. Vale, es para… Se llamará la ruleta rusa, por cierto. Fíjate de dónde… Tranquilo, tranquilo, Adrián. Tranquilo, Alejo. A ver si es capaz, Alejo. Vale. A ver, Alejo. Vale, sube las manos arriba. Tienes pie muy cercano, tendrías que traer más Alejo. Trabajar los oblicos. Vamos a trabajar los oblicos. Nos vamos hacia un lado y vamos al otro. Te vas a caer seguro. Te vas a caer seguro. ¿Cómo hay, Alejo? Moviendo la cadera. Una vaina loca. Exactamente. ¡Ah, cuidado! Alejo, ¿puedes subir tú solo? Tú solo, Alejo. ¡Bravo, Alejo! Muchas gracias, Alejo. Por ahí, por favor, por ahí. Toma, Alejo, un balón. ¡Le regalo! Gracias. Pues hay muchos, muchos ejercicios para poder trabajar. Abdominales, piernas, glúteos, todo. Hay muchísimo. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Ah, qué barbaridad!